Música 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 ¡Aquí es verdad! ¡Venga! 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 Oye, espero... ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya mil fuertes que hay! ¡Gracias! 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 ¿No te jode? Ahí está el clip No ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Me cayó, ¿verdad? Ah, no, hasta las 12 no puse el despertador este, ¿para qué me...? No, pues bien bien, bien bien, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. La copia. A ver, yo no tengo el papel aquí. A ver, yo no tengo el papel aquí. La comida, yo he pecado, tiré un cachavo. La comida, yo he pecado. La comida, yo he pecado. La comida, yo he pecado, tiré un cachavo. Ahí vamos, ahí. Ahí, 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 ahí. El 19. Juan Luis Álvarez, ahí lo tenemos. El del Coto. Ahí está. Juan Luis Álvarez, ahí lo tenemos. Juan Luis Álvarez, ahí lo tenemos. Juan Luis Álvarez, ahí lo tenemos. Estoy pegando una. Voy a sudar. Me tienes un puñetazo a la máquina. Está empezando, nada. Estoy bien. Vuelo es Alonso. Vuelo. No me quedo en perros ya. 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 No me quedo en perros. No me quedo en perros ya. No me quedo en perros ya. No se quedo en perros. ¡Gracias! 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí.